Las ferias de exposición son certámenes que se llevan a cabo en distintos lugares y fechas con el fin de dar a conocer al público los animales más destacados de los diferentes criaderos. Estos exhiben sus mejores ejemplares para que sean juzgados de acuerdo con el tipo ideal y asignarle un lugar de acuerdo con sus características más sobresalientes. Las ferias, como toda exposición, pueden ser de carácter regional, nacional o internacional según la procedencia de los expositores y la magnitud del concurso. Estos eventos tienen los siguientes objetivos. Enseñar los avances de las diferentes razas y cruzamientos. Dar la oportunidad y conocimientos técnicos. Relacionarse con personas de diferentes instituciones. Tener la oportunidad de comprar o vender ejemplares de excelente calidad, contribuyendo al mejoramiento de la ganadería nacional. Presentar los conocimientos y habilidades que poseen los expositores del certamen. Se debe tener presente que la calidad de un bovino depende de dos aspectos. El genotipo, conjunto de características heredadas de sus progenitores, y el fenotipo. Se define como el conjunto de características externas del animal como la conformación, el color, el tamaño de las ubres, y la musculatura. Si se cuenta con animales de excelente genotipo y se le brinda el manejo adecuado, es posible que sus características fenotípicas sean las más favorables para ganar una exposición ganadera. Antes de participar en las ferias de exposición, se debe realizar una selección de los animales que van a concursar y que han sido preparados para estos eventos. La selección de estos consiste en escoger los animales que presenten las mejores características externas, tanto en desarrollo como en conformación, y que se encuentren en capacidad de responder de la mejor manera, para que su presentación en la pista de juzgamiento resulte exitosa. En ese momento se eligen los animales que muestren superioridad en cuanto a mejor apariencia externa, mejor desarrollo, mejor conformación, mayor elegancia, mayor belleza, mejor adiestramiento, de fácil cabestreo, bien adaptado al ruido y al público.